Música Esta ciudad de Lules, tierra de agricultores San Isidro es el patrono de todos los labradores San Isidro es el patrono de todos los labradores Hola, buenas tardes Hola, buenas, ¿cómo están? Ay, Nahuel, por fin con nosotros Acá, volviendo del exterior, como decía la Vicky Pero nada, es una bromita nada más Así que bueno, estuve, hay un momento para despejarme Y también un momento lindo, un momento de alegría con amigos también Así que bueno, acá estoy de vuelta Bueno, seas bienvenido otra vez al programa Gente linda, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Estamos terminando ya esta semana Y vamos a empezar después Ahora ya otra semana Otra, una semana distinta Hoy tenemos muchas cosas para contarles Muchas actividades Ah, tenemos la actividad de, bueno, actividad no, tenemos El día de María Reina María Reina, patrona de la comunidad del Manantial La parroquia de 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 María Reina Exactamente Así que bueno, tenemos muchísimas cosas por adelante Para contarles este domingo Y qué impresionante cómo hemos sido reemplazado el domingo anterior Por Bastian y Yuliana Tenemos ya nuestros sucesores ¿Viste? Para el programa Qué lindo Así que bueno, también le mandamos un saludo a Bastian Y a Yuliana Y a todos los chicos que han participado también Es el programa del domingo del Día del Niño Es el especial Día del Niño Así que bueno, muy lindo el programa Es hermoso que los niños se vayan habituando a esto Muy lindo Exactamente, muy lindo Así que bueno, vamos a empezar hoy con María Reina Esta fiesta que celebramos el 22 de agosto Que hemos celebrado ya el 22 de agosto Y que bueno, honramos a María Reina Esa señora, madre de Jesús Que a la vez es reina también por ser madre de Jesús Así que bueno, vamos con un videíto Y vemos qué nos cuenta de María Reina Gracias Muy bien, adelante El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 22 de agosto celebramos a la Santísima Virgen María Como reina María es reina por ser madre de Jesús Rey del Universo Esta fiesta litúrgica fue instituida por el Papa Pío XII Y se celebra ahora en la octava de la Asunción Para manifestar claramente la conexión que existe Entre la realeza de María y la Asunción a los cielos La piedad del Medioevo fue la que comenzó en Occidente A saludar con el título de reina A la Santísima Virgen Madre de Dios Invocándola con las palabras Salve, reina Dios Todopoderoso Que nos has dado como madre y como reina A la madre de tu Unigénito Concédenos que protegidos por su intercesión Alcancemos la gloria de tus hijos En el reino de los cielos María ha sido elevada sobre la gloria de todos los santos Y coronada de estrellas por su divino Hijo Está sentada junto a Él Y es reina y señora del Universo María fue elegida para ser madre de Dios Y ella sin dudar un momento Aceptó con alegría Por esta razón alcanza tales alturas de gloria Nadie se le puede comparar Ni en virtud ni en méritos A ella le pertenece la corona del cielo Y la de la tierra María está sentada en el cielo Coronada por toda la eternidad En un trono junto a su Hijo Tiene entre todos los santos El mayor poder de intercesión ante su Hijo Por ser la que más cerca está de Él La Iglesia la proclama Señora y reina de los ángeles y de los santos De los patriarcas y de los profetas De los apóstoles y de los mártires De los confesores y de las vírgenes Es reina del cielo y de la tierra Gloriosa y digna reina del Universo A quien podemos invocar día y noche No sólo con el dulce nombre de Madre Sino también con el de reina Como la saludan en el cielo Con alegría y amor Los ángeles y todos los santos La realeza de María no es un dogma de fe Pero es una verdad del cristianismo Esta fiesta se celebra No para introducir novedad alguna Sino para que brille a los ojos del mundo Una verdad capaz de traer remedios a sus males Dios Todopoderoso Que nos has dado como madre y como reina A la madre de tu unigénito Concédenos en este día Que protegidos por su intercesión Alcancemos la gloria de tus hijos En el reino de los cielos Reina dignísima del mundo María, Virgen perpetua Intercede por nuestra paz y salud Tú que engendraste a Cristo Señor salvador de todos Amén Bueno, hemos vuelto Qué lindo video de María Por favor, qué lindo Ahí de María Reina Esta patrona que tenemos ahí en Manantel Hermoso Y realmente qué gran misericordia La de Dios Darte este atributo de Jaimes Exactamente Exactamente Y bueno, también la honró Con ser asunta al cielo De llevarla al cielo Y un cuerpo ya Así que bueno Ahora tenemos Una fiesta también Que hemos vivido El 21 de agosto El día de San Pío X El día de San Pío X Que es el día de los catequistas Exactamente Hay un San Pío X El Papa San Pío X Fue Papa de la Iglesia Católica Entre agosto de 1903 Y agosto de 1914 Una de las grandes preguntas Que nos hacíamos es ¿Por qué es patrona de los catequistas? En realidad porque es uno de los papas Que incentivo mucho La enseñanza del catecismo De la Iglesia Y él decía que nosotros Los seres humanos Sobre todo Los que estamos dentro de Esta gran familia Que es la Iglesia Católica Decía que nosotros teníamos No que enseñar catequesis Como te parás Un profesor Un maestro Y enseñar la catequesis Sino que tu vida Todo tu ser Tenía que ser una catequesis Tenía que ser un ejemplo Tenía que ser un testimonio Nada fácil por cierto Lo que pedía En su santidad San Pío X Pero y es patrona De los catequistas Justamente por eso Porque el catequista Es esto Es enseñar Dar vida El catecismo De la Iglesia Exactamente Lo que decía San Francisco Era que Bueno Nuestra vida Tiene que ser un evangelio Para todas aquellas personas Que no lo pueden leer En su sant Francisco Y es Simple Como decía Vicky Una tarea difícil Realmente es una tarea difícil Pero bueno Que hay que animarnos Porque es lo que nos pide el Señor Animarnos Y confiarnos En la gran misericordia de Dios Tenemos un video Sobre 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 el padre Perdón Sobre San Pío No el padre Pío Por San Pío Que bueno Que es el patrona De los catequistas Y bueno Que también le damos Un abrazo Muy fuerte A todos los catequistas A todos los catequistas De Lule Y también De la arquidioces Y a los catequistas Del mundo entero Exactamente Como así también Hay catequistas Que realmente Hacen la catequesis Con la vida Exactamente Pasamos a ver el video Vamos La noche del 20 Al 21 de agosto De 1914 Falleció Pío X En Roma La misión De este pontífice No fue fácil Fue el primer papa Tras la desaparición De los estados pontificios Y además Testigo de cómo El mundo Se embarcaba En la primera guerra mundial Antes de la gran guerra San Pío X San Pío X También emprendió Una reforma De la curia Lo que le hace parecerse Al papa Francisco Es la reforma De la curia romana No nos olvidemos De que este papa Encuentra la curia Casi como fue configurada En 1588 Por Sisto V Este no fue El único cambio Que llevó a cabo Pío X Por ejemplo Reformó La elección De los papas Para impedir Las influencias externas En los conclaves El papa Fue electo El papa Pío X Fue elegido En lugar del cardenal Rampola Que obtuvo en el conclave La mayoría de los votos Pero el arzobispo De Cracovia Usó el veto Del emperador De Austria Fue la última vez Que un poder laico Intervino en la elección De un papa El año después San Pío X Suprimió Esta posibilidad Bajo excomunión De quien interviniera No siendo cardenal También transformó El orden En que se reciben Los sacramentos Hizo que los niños Hicieran la primera comunión Antes que la confirmación Un cambio que perdura En once años De pontificado Realizó reformas Importantes Para la iglesia Poco podía imaginar Que en los últimos meses Sería testigo De una convulsión mundial La gran guerra Todos creían Que ganarían la guerra Y los soldados Iban al frente Seguros de regresar En poco tiempo Con sus familias Por eso se puede decir Que el papa Muere de pena En la noche Del 20 al 21 de agosto De 1914 Tres semanas después Comienza la primera guerra mundial Él ya sabía Que sería Una masacre Giuseppe Sarto Nació en Treviso En el norte de Italia En 1835 Fue el papa Número 257 De la iglesia católica Y su pontificado Duró 11 años De 1903 A 1914 Fue beatificado En 1951 Y canonizado 40 años Después de su muerte En 1954 Bueno acá estamos Nuevamente Para hacer la presentación De los dos videos Que vienen Exactamente Tenemos Cortesía del seminario Mayor Nuestra señora De la Mercedes San José Este seminario Que ha estado De fiesta virtual Digamos Que ha estado De fiesta virtual Porque los chicos Del seminario Estas personas Que se están Preparando Para la vida Del sacerdocio Han tenido Una semana Muy linda Llena de actividades Que bueno ellos mismos Que bueno ellos mismos Nos van a contar Que los que Han vivido ya En la semana Del seminario Así que bueno Tenemos a Daniel Y a Rodrigo Rodrigo un abrazo Grande Y para vos también Exactamente Dos seminaristas Que estuvieron por acá Por Lules Haciendo pastoral Haciendo Bueno esto Que también le llaman ellos Bueno Práctica digamos Práctica Que andaban acá En los charmos Del seminario Ellos también Nicolás Que también le mandamos Un saludo enorme A Nico Bueno y a todos Los chicos del seminario También le mandamos Un saludo Porque han Sotejado también Su día Así que bueno Tenemos dos videitos Donde Daniel y Rodrigo Nos cuentan Sobre Bueno Que es lo que han vivido En esta semana Del seminario Como lo han vivido Y de que modo Porque bueno Esto es muy distinto Ya lo sabemos Por la causa De este COVID Que han cambiado Muchas planeras De festejar De hacer esto Todo online Exactamente Y bueno Y también tenemos El videito Acerca de que Es lo que es Un llamado O ocasionar Así bueno Vamos a ver Estos videitos Estás lindo Te lo voy a mandar De los charlos Del seminario Hola Mi nombre es Rodrigo Y él es Pablo Ambos somos Seminaristas De la Arquidiócesis De Tucumán Muchas veces Cuando escuchamos La palabra vocación Sentimos Rechazo O miedo La palabra vocación Significa llamado Hay que tener presente Que en todo llamado Hay alguien que llama Y alguien que responde Quien nos llama Es Cristo mismo Por lo tanto La llamada Es un encuentro De alguien con mayúsculas Con otro alguien Esta llamada Se encuentra En nuestro interior Por lo tanto Es tarea nuestra Descubrirla Por medio Del discernimiento Hay diferentes tipos De llamados Diferentes tipos De vocación Hay diferentes tipos De vocación Cada una surge Del encuentro personal E íntimo Con Cristo Él es quien nos llama A matrimonio Al sacerdocio A la vida religiosa A la vida laical Consagrada Y por último A la soltería Pero hay una vocación Que es común a todos Y que Aúna A todas las vocaciones Y es la vocación A la santidad Estamos llamados A ser santos Dios mismo Nos invita A través de su palabra A ser santos En Levíticos 19.2 Sean santos Como yo el Señor Su Dios Soy santo Vamos a recurrir A dos santos De la iglesia San Juan Pablo II Y la madre Teresa De Calcuta San Juan Pablo II Nos enseña Que la santidad Es intimidad Con Dios Es imitación De Cristo Es amor Sin reservas A las almas Y donación Al verdadero bien La madre Teresa Nos enseña Que la santidad No es un lujo Para un cósmico Sino una sencilla Obligación Para ti Y para mí Es hacer siempre Con alegría La voluntad La vocación A la santidad Es el primer llamado Que Dios nos hace Por medio De bautismo Es la posibilidad De un encuentro Definitivo Por el autor Por el autor de la vida Es el camino Que nos permite Alcanzar La verdadera felicidad ¿Cómo podemos cultivar La santidad? Imitando a Cristo Imitando también Lo que Él nos dejó Por medio de sus palabras En los valores evangélicos Las vocaciones particulares O estados de vida Nos permiten Alcanzar La santidad El fin último El ser santos Y vos ¿Le has preguntado A Jesús Qué quiere de vos? ¿Cómo alcanzar La santidad? ¿A qué te llama? Hola querida comunidad De Lules Yo soy Daniel Yo soy Rodrigo Somos seminaristas De Tucumán Queremos contarles Que hace poquito Estuvimos viviendo Con mucha alegría La semana del seminario Bueno Muchos se preguntarán ¿Qué es la semana del seminario? Bueno Queremos contarte Que la semana del seminario Es un encuentro fraterno Entre todos los miembros Del seminario De la comunidad de Tucumán Especialmente este año Por la pandemia Que estuvimos Digamos Más que nada En un encuentro virtual No pudimos hacerlo Tanto personal Pero bueno Es un encuentro fraterno En donde realizamos Diversas actividades Comenzamos Por un encuentro virtual A través de las redes Para invitar Un poco Una promoción vocacional Sobre el seminario También tuvimos Una vigilia El día de la Asunción De la Virgen Y culminamos Con una misa A través también De las redes sociales Como dice Daniel Este año fue distinto Por la pandemia Nosotros estamos Acostumbrados A recibir mucha gente En la semana del seminario Este año Nos hemos encontrado Pero de una forma Diferente Pero eso no nos ha privado De vivir La semana del seminario Y nuestra vocación Con mucha alegría Por eso También queremos Nosotros Encomendarnos A tu oración Te pedimos Que sigas rezando Por nosotros Tu oración Nos sostiene Nos motiva Nos renueva La alegría Y además También decirle A todos los jóvenes Que se pregunten ¿Qué es lo que Quiere Dios para mí? ¿Cuál es el proyecto Que yo quiero Para mi vida? Muchas veces Lo dejamos pasar de lado Y no pensamos Que capaz Que el sacerdocio También puede ser Una opción Dentro de mi vida Entonces Si estás con alguna duda Te pedimos Que Te preguntes Primero a vos Y después Que si tenés Esa duda Todavía te persiste Y tenés esa inquietud Bueno Te dirijas A algún sacerdote Que tengas conocido O si no A través de las redes Busca Las páginas del seminario Tanto en Instagram Como en Face Y hacernos unas preguntas O alguna consulta Que quieras despejar De tu cabeza Si De la cabeza Y del corazón Te esperamos Y bueno Estamos muy contentos De poder llegar A través De este medio A cada uno de ustedes Tenemos muy presente En nuestra oración En nuestro corazón A toda la comunidad De Lules Y como dijo Rodrigo Sigan rezando Por nosotros Un abrazo grande A todos Chao Bueno Acá estamos nuevamente Muy lindo Lo de los chicos Rodrigo Daniel Exactamente Hermoso Muy lindo Una alegría Verlo Aunque más no sé Así en los videitos Exacto Pero realmente Muy lindo Muy informativo Y la verdad Que se pasaron Los chicos Para la semana Exactamente Como decían Como decían los chicos En el video Rezar por las vocaciones Rezar por las vocaciones Rezar por las vocaciones Rezar por las vocaciones Rezar por los seminaristas Que están ahí Que el señor siga manteniendo Esas vocaciones Exactamente Y bueno Le mandamos también Un saludo Al padre rector Del seminario El padre Marcelo Lorca Y a todos los formadores Del seminario También le mandamos Un saludo Que tiene un gran trabajo De formar el seminario Exactamente Un gran trabajo Exactamente Así que bueno Le mandamos un saludo A todos A todos los formadores Del seminario Y al padre Marcelo Lorca Y bueno Comprometernos también En la oración Por ellos Por los seminaristas Y por los sesolotes Que conforman El seminario Nahuel Que frío que hace Como que yo me siento De veranito Y con un viento Súper fresco Bueno Muy bien Ahora Está haciendo Un frío Bastante bueno Exactamente Bueno Ahora pasamos Al flash de noticias Con el chino Y Priscila Exactamente Ahí nos vamos Con la pri Y el chino Hola para Priscila ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Chino Muy bien La verdad Una hermosa tarde Como siempre Así es Compartir una vez más En este programa Que se llama Quédate en casa Junto a San Isidro Muy bien Muchas gracias A toda la audiencia Muchas gracias Vicky La voy a por el espacio Que nos brindan Priscila El viernes pasado Fue el día de Catequista Si no me equivoco Así es Tu día Muchas felicidades Gracias La verdad Hermoso día El padre Nos celebró Una misa virtual La verdad Emocionante Bueno A pesar de que Tenemos que estar Y hacer todo virtual Digamos En el casita Pero la verdad Muy lindo Que bueno Muchas felicidades La verdad que tiene Un hermoso Y un gran trabajo Una gran responsabilidad De ser guías En la fea Para los niños Para los jóvenes También Desde la catequesis Un trabajo Evangelicador Priscila También me gustaría saber Cómo están trabajando Los chicos Y las catequistas Durante este tiempo De pandemia Sé que estuvieron trabajando De una manera muy particular Y nuestra notera Avi Nieva Nuestra reportera De exteriores Le hizo una notita A la coordinadora general Lucía Grande ¿Vamos a verla? Sí, vamos a verla Vamos Buenas tardes ¿Cómo están? Hoy nos acompaña Lucía Grande Coordinadora general De la catequesis De San Isidro De Lunes Bienvenida Lucía ¿Cómo están? ¿Cómo estás Avi? Gracias Gracias por este momento Para poder compartirle Cómo estamos trabajando Este año en la catequesis Bueno Lucía Como sabemos Estamos pasando Por una situación Muy difícil Y queríamos preguntarte Cómo es que Se están organizando Las catequistas Con los niños Bueno Este año Sí es un año Distinto para todos Ha sido el boom De la virtualidad ¿Sí? Los catequistas Los que hemos organizado Para llevar los encuentros A los niños A través De medios virtuales Uno de esos Fueron los whatsapp Trabajaron con grupos De whatsapp Donde están integrados Los niños Pero también Este año En la catequesis Ha llegado A una denominación Distinta Que le hemos llamado La catequesis en casa Donde la familia Forma Actúa de manera Muy importante Porque es a través De ella Que se les llegan Los encuentros A los niños Hemos utilizado Todas las redes sociales Posibles Las más accesibles Hemos utilizado Youtube Hemos visto también Las nuevas Páginas de Facebook Porque a partir De esta virtualidad Que es a nivel mundial Todos los países Han utilizado La virtualidad Para poder llegar A los niños En la catequesis En el Facebook Nos hemos sumado Nos hemos unido A distintas páginas Donde hemos podido Sumarnos Y también Hacer uso De los materiales Que ellos subían Y han sido Sumamente Nos ha caído De 10 Porque Los videos Que subían Han estar todos Conectados Y como la catequesis Ha comenzado En un tiempo Muy fuerte Para los cristianos Que es La semana santa Nuestros niños La han vivido De una manera Distinta En casa Pero con una experiencia Donde se ha Reavivado la fe Donde las familias Se han sentido Contenidas Desde la fe Hemos comenzado Con los altares ¿Por qué? Porque con esta virtualidad También la misa La vivimos Desde casa Entonces cada niño En cada tiempo litúrico Le agregaba a su altar Distintos elementos Que hacen a nuestra fe Desde la resurrección Hemos puesto El sirio pascual Y distintas cosas Que se han ido agregando La última fiesta Que hemos vivido Es Asunción Donde también Les hemos ofrecido Flores amarillas Rezan el rosario Entonces ha sido Una catequesis En casa Y ha sido Una catequesis Donde la familia Ha sido El núcleo importante Para que los niños Sigan Los sábados Que lo hacemos Los sábados Puntualmente En el horario Que le corresponde A la catequesis Puedan vivenciarnos Y hemos tenido A Dios gracias Muy buena respuesta De parte de la familia Se han sentido contenidas Nos han demostrado Nos han hecho saber Así que contentos De poder haber llegado Y creemos que ha sido Muy importante Porque es un tiempo Donde tenemos que Abrazarnos mucho De nuestra fe Para poder superar Justamente Este tiempo tan difícil Que nos estamos viviendo En el mundo mundial ¿Y cómo se prepararon Para vivir La semana de catequesis? Bueno Desde la arquidiócesis De la Junta Arquidiocesana De catequesis Se nos han enviado Para vivenciarlo De manera activa A esta semana De catequesis A través de distintos desafíos Fueron sumándose En la semana Desde el lunes Canciones Entregarles flores a María Juegos Un brindis virtual ¿Sí? Y lo hemos terminado Nosotros Desde nuestra parroquia A través de La misa en acción De gracias Que se celebró El día de esas 18 horas De manera virtual Donde nos hemos unido Todas las catequistas De nuestras casas Para dar gracias a Dios Por este día tan especial Para nosotros Nosotros Buenas Lucía Contanos ¿Quiénes fueron De catequistas? Ah bueno A mí La verdad que eso Es un grato recuerdo Mi primer año Lo realicé En la historia De la bolsa Porque tenía una prima Que era catequista Y me llevaba Hasta los encuentros De catequesis En la bolsa Era Norma Silva Luego Cursé El segundo año Para hacer la primera comunión En Villa del Carmen Donde mi catequista Era Mónica Almanaz Y recibí mi primera comunión En la capilla De Nuestra Señora de Carmen Y luego Mi confirmación La recibí En la parroquia San Isidro de Amador Gratos recuerdos Y Lucía ¿Qué le darías Un consejo A las catequistas? En realidad Algo muy sencillo Para darles Como mensaje Es que Sabemos Que Dios Nos ha elegido Somos un instrumento Llevamos Esta en buena Nueva Con alegría Y que siempre Nos tenga Presente Que el Señor Jamás Se deja ganar En generosidad En este servicio Que nos damos Día a día Porque lo preparamos En la semana Salvo Que digamos Se ve puesto El sábado Pero es una preparación Durante la semana Comunicarnos Y disponer Nuestro tiempo ¿Sí? Bueno Muchas gracias Lucía No Por favor Muchísimas gracias A vos Y bueno Muchas bendiciones Para todo Y gracias Por este entrevista Bueno Estamos de vuelta Regina Ambos ¿Quién te motivó Para ser Catequista? Mira La verdad Este Fue una personita Muy especial En este caso Mi hermana Mi ángel Guardián Ella fue la que me impulsó Porque ella empezó Y bueno Me dijo ¿Cómo no te sumás al grupo? Y de ahí empecé Y ahora ya hace 17 años ya Que estoy participando En la catequesis 17 años de servicio Así es Qué lindo Sí, así es Que aguante ¿No? Y qué gracias Debe sentir uno mismo Al hacer esto Este servicio Al practicar esta tarea Que es bastante Gratificante Como dije Recién Así es La verdad Este Es un servicio hermoso Donde sobre todo Tenemos El amor de los niños Y de muchas familias También que nos acompañan Día a día Y vos Chino ¿Te acuerdas Quien fue tu catequista? Fue hace tantos años Pero sí recuerdo Cuando hice la primera comunión Mi señorita Mi catequista Se llamaba Beba Y yo conocía La señorita Beba Y al pasar los años La fui conociendo La volví a ver En realidad Por un amigo Que resultó Que era primo Que era primo de ella Y le conocía el apellido La señorita Beba Figueroa ¿Sí? Igual que después Empezamos a compartir Nos hicimos como amigos También con ella Yo era chiquito Ella ya era grande Y a mí me quedó La señorita Beba Siempre Un saludo muy especial Para ella Eso fue la comunión De la confirmación La tuve A la señorita Inés Quintano De Quintana La señorita Inés Fue mi formadora Durante la El periodo De la confirmación Que le mando un saludo Un cariño muy especial De hecho A la señorita Inés Nosotros Vamos a preguntar También Algunas personitas Si se acuerdan Quienes son Sus catequistas Vamos con Abby A exteriores Ella Va a ser Reencargada De esta tarea Vamos Como estuvimos En la semana De catequistas Vamos a recordar Quienes fueron Nuestras catequistas En mi primero Y segundo año De comunión Mis catequistas Fueron Lucía Grande Y en confirmación Cecilia Arce Vamos a preguntarle A algunas personitas Si recuerdan Quienes eran Soy Ailén Mi catequista De comunión Fue Claudia Y de confirmación Carmen Hola Soy Candela Y mi catequista En la parroquia San Isidro Fueron Anita Heredia Mi prima Y la hermana Carmen Hola Mi nombre es Samuel Y mi catequista Era Camila Gómez De La parroquia San Isidro Hola Mi nombre es Giovanna Y mi catequista Era la señorita Radino En el santuario De la Virgen del Valle De Reducción Hola Soy Ramón Y yo si recuerdo A mis catequistas En la primera comunión Me enseñó Doña Ramonita Una persona Ya mayor Y Para la confirmación Me enseñó Doña Valle También Mi catequista Como moraguillo Fue Don Juancito Ávila Bueno Muy bien Que lindo Que se acuerden De quienes fueron Los catequistas De uno Si Vamos a recordar Un poquito De los horarios De la Santa Misa Que en este Contexto De aislamiento Tenemos que hacerla De manera virtual Priscila ¿Recordás por favor? Si Los días sábado A las 18 y 30 horas Y los domingos A las 9 horas Son transmitidas Por las diferentes Redes sociales De la parroquia Del Facebook Parroquia San Isidro Labrador Principal De Youtube Lules Parroquia San Isidro Y del Instagram Parroquia.san.isidro Y contanos un poquito Si no De los bautismos Ah Los bautismos Siete sacramentos Están Impartiendo Los días Domingos A las 11 de la mañana Pero para hacerse Para inscribirse Y sacar turno Tienen que acercarse Por Secretaría Parroquial Los días viernes A horas 18 ¿Si? Bueno Pris Para ir terminando Ya con este bloque Nos vamos a despedir Nosotros ¿Si? Dando las gracias A todos los oyentes A Aguay y a Vicky A todo el equipo De producción Este Humilde programa ¿Si? Vamos a ver Un videito Ahora De Las catequistas De la parroquia San Isidro Labrador De todos los centros ¿Si? Seguramente Conocemos A alguien ¿Si? Y le podemos hacer La guanda Hacerle valla Quizá alguna de ellas Fue catequista Nuestro También Catequista de nosotros Muchas gracias Por recibirnos En este Humilde espacio ¿Si? Nos estamos viendo Pris Hasta el próximo Hasta el próximo Programa Que se llama Quedate en casa Junta San Isidro Hasta luego Tú nos llamas hoy Señor Haz el eco De tu voz Nos convocas Nos das vida Como barcas Que navegan En la esencia De tu amor Hoy queremos Responderte Con las manos En acción Aceptar el desafío De vivir el evangelio Todo el clave De misión Hay que alabar Hay que anunciar Hay que primerear En el amor Ser pentecostés Ser prueba de Dios Hay que primerear En el amor Una voz que nos envía Un tesoro para dar Váyanse Váyanse A la alegría Instrumentos De la paz Compasión Por nuestro pueblo Es Jesús Nuestra pasión Vamos siendo La alegría De la iglesia En comunión Obras gestos cotidianos Crean el reino Del amor Practicar misericordia Con el pobre Lo olvidado En los rostros Del dolor Confiados en la fe Entregarnos A tu gracia De la mano De María La primera servidora Peregrina De la paz Ir con oración Ir con la verdad Ir con la verdad Ir a periferia iluminar Tu amor en la cruz Es nuestra señal Ir a periferia iluminar Una voz Una voz Que nos envía Un tesoro para dar Un tesoro para dar Hola, soy el Padre Daniel Clerici, soy miembro del Consejo Pastoral del Iglesia Cezano y quería invitarlos a la Asamblea Arquídez Cezana de Pastoral 2020. Como dice el nombre, la Asamblea es de Pastoral, que es la Pastoral, la manera que la Iglesia hoy lleva el Evangelio de todos los hombres, el ejemplo es Jesús el buen Pastor. Esto no es tan solo predicar con palabras el Evangelio, sino toda acción que la Iglesia realiza con el corazón de Cristo, poniendo siempre la caridad del Señor en todo lo que hace y ofrece al mundo de hoy. Entonces, toda persona que trabaja en la Iglesia lleva adelante la Pastoral de la Iglesia. Entonces, la Asamblea es la reunión de todas las personas que en la diócesis presten un servicio a la Iglesia, presten un servicio a los hermanos en nombre de Cristo. Este año la Asamblea de Pastoral va a ser particular porque se va a hacer a través de los medios virtuales, ya está la ficha de inscripción para que te puedas inscribir y todos podamos participar ayudándole al Obispo en este discernimiento de cómo continuar, ¿no es cierto?, el trabajo pastoral post-pandemia, porque, bueno, nos obligó a regularizar un montón de maneras de vivir, de actuar, y también, por supuesto, de nuestro quehacer y ser Iglesia. Entonces, los invito a que nos inscribamos, que participemos en estos meses. La Asamblea ha empezado ahora el sábado pasado, 15 de agosto, y va a terminar el 8 de diciembre. Bueno, Dios los bendiga. Esperemos encontrarnos a través de estos medios virtuales en esta Asamblea de la Iglesia de Pastoral. Así que, bueno, nos vamos despidiendo. Ojalá que les haya gustado. No olviden darle like a este video. Suscribirse al canal de YouTube de la parroquia, que es Lule Parroquia San Isidro Labrador. Bien digo. Así que, bueno, nos estamos viendo. Comparto también con sus familias, con sus amigos, este pequeño programita que tenemos. Y que también se puede ver entre amigos las películas, ¿no? Exactamente. Mientras comen los pochoclos. Exactamente, comen los pochoclos, unas pizzas. Bueno, a mí los pochoclos no me llenan, lamentablemente. No sé si me quedó. Tampoco, pero bueno. Así que, bueno. Al momento, digamos. Así que, bueno, unas pizzas y unos pochoclos, ¿ah? Para completar. Así lo ven entre amigos. Bueno, cada uno en sus casas, también puede ser. Se unen por una videollamada y ponen las películas, ¿ah? Ah, muy bueno. Así que, exactamente. Hay una aplicación, te cuento bien que hay una aplicación donde podés ver una película o algo con tus amigos de distintos lugares. Hay todo lo que viene a mismo tiempo. Bueno, gracias. Busquen la aplicación. Gracias por la info. Así que, bueno. Nos despedimos. Que Dios los bendiga. Y, bueno, les dejamos como siempre las bendiciones y el cariño de nuestro párroco, el Padre Marcelo Agüero. Exactamente. Cuando el amor quiso en tierra reinar Y su palabra, él nos quiso anunciar Su más alta armonía Y su más alta armonía Y su más alta armonía Deseaba La luz en la sombra brilló Y la armonía en el silencio cantó ¿Quién es esta sombra admirable? Se pierde en el sol, resplandece más ¿Quién es este silencio altísimo De amor? María María Eres tú Queremos de ti En eterno cantar Inmenso cielo Que contiene al amor Eres tú Eres tú La madre Y por ti Entre nosotros Ha venido El Señor ¿Quién es esta sombra admirable? Se pierde en el sol, resplandece más ¿Quién es este silencio altísimo De amor? María Eres tú Eres tú Eres tú ¿Quién es este silencio alto? Eres tú Nos vemos